Hoy voy a aprovechar un hecho ocurrido en la política argentina de los pasados días para hablarte acerca de la felicidad y de la libertad. Te hablaré en concreto de la psicología de la libertad y, además, te invito a que esperes que llegues hasta el final porque justo al final del vídeo te voy a explicar, te voy a contar, te voy a revelar qué error tienes que evitar para ser feliz. Lo vas a saber ahora, a continuación, en pocos minutos. Venga, vamos con el vídeo. Javier Milei es un economista, escritor, profesor, conferenciante y también político que últimamente se ha hecho muy famoso porque en las elecciones la Cámara de los Diputados en Argentina, del 14 de noviembre pasado, sacó un 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Un resultado que a lo mejor algunos no se esperaban, ¿no? Y que, bueno, pone de manifiesto un poquito tanto la persona como el personaje como también la filosofía que está detrás, ¿vale? Él está escrito a la filosofía liberal, por así decirlo, a nivel político. Podríamos decir incluso un ultraliberal. Algunos lo definen como un anarcoliberal. Y luego, bueno, a nivel de estilo, de comunicación, la verdad que no deja indiferente a nadie, ¿no? Yo sinceramente estoy en pelea con él, estoy en conflicto con él, porque si bien no me gusta su lenguaje, no me gusta su lenguaje gestual, no me gusta su manera de comunicar, considero que no tiene nada diferente del estilo de comunicación que puede haber tenido Pablo Iglesias, por ejemplo, u otros políticos, ¿no? Incluso de partidos totalmente distintos, ¿no? No deja de tener un discurso muy, muy, muy sentimentalista, que aboga mucho a las emociones, ¿no? Pero por el otro lado, es interesante la filosofía que tiene detrás, ¿no? La del liberalismo. Y este vídeo lo he decidido crear precisamente para transmitir una serie de reflexiones sobre la psicología de la libertad, aprovechando un poquito lo que ha ocurrido, ¿no? Con las elecciones de este personaje. Como premisa, puedo decir que no, repito, no me gusta ni la persona ni el personaje, considero que, bueno, me reservo ahí mis consideraciones personales al respecto, pero sí es cierto que quiero analizar algunas cosas. Por un lado, quiero analizar la dialéctica que tiene a nivel psicológico y el impacto que tiene esto, que, repito, no es muy diferente de otros discursos, de alguna manera, populistas, que se pueden haber visto en otros escenarios políticos, pero quiero separar esto de lo que va a ser la parte más filosófica, más centrada en la filosofía que él quiere transmitir. ¿Por qué hago esta separación? Porque, mira, como dice Jano García, vivimos en una época donde la dialética del relato sentimental está prevaleciendo sobre la razón. Y donde es muy fácil desde los políticos, desde la esfera política, lanzar discursos que abogan mucho a las emociones, que tratan de tocar la parte emocional de las personas con el fin de despertar sentimientos muy viscerales, ¿vale? Y que, claro, todo esto luego puede enturbiar incluso algunas filosofías y algunos discursos que, entablados desde una manera más racional, pueden ser bastante interesantes. Esto, desde mi punto de vista, es peligroso, porque las operaciones del marketing emocional de los políticos se basan precisamente en esto, se basan precisamente en hacer palanca en las emociones más viscerales con el fin de llevarte al voto, ¿no? Y si analizamos el lenguaje de todos los políticos en general, últimamente hace palanca eso, ¿no? El principal elemento dialéctico es hacer palanca en las emociones y en un discurso muchas veces que se basa en un optimismo vacío, en un optimismo sin datos, ¿no? Suelen ofrecer y visualizarte escenarios y resultados, pero que muchas veces no tienen un plan, ¿vale? No tienen un plan para llegar a ese resultado. Ellos te proyectan ahí en donde saben que te gusta estar, te lo ponen muy bonito, pero realmente cuando vas excavando un poquito y vas preguntando cuál es el plan, los planes son muy difusos, son muy volátiles, son poco concretos, ¿no? Y las personas compramos esos relatos porque nos proyectamos al final del relato, al final de la historia, ¿no? Vivieron felices y comieron perdices, y lo queremos, queremos eso, ¿no? Queremos ese final feliz y al final compramos sus relatos sin cuestionarles a ellos como personajes, sin cuestionar a sus programas tampoco, ¿no? Dicen, oye, que conmigo tendrás esto. Ah, genial, yo lo quiero, pues entonces te voy a votar. Básicamente, ese es el razonamiento que hacen muchas personas a la hora de afrontar su responsabilidad con el voto político, ¿no? Pero, como dice Marc Vidal, un optimista sin datos no es un optimista, sino un iluso. Y tal vez nosotros como ciudadanos y como electores nos estamos acostumbrando demasiado a esos discursos basados en la ilusión y nos estamos educando en ser una sociedad que basa sus decisiones en la ilusión más que en los datos. Y esto es peligroso porque al final vamos a poner a cargo, bajo la responsabilidad de gobernar un país, a personajes que no tienen un plan, que sin embargo nos han vendido algo que nosotros en su momento no cuestionamos, ¿no? Y eso es, repito, muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso porque va a depender el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra economía y del hecho de que podamos prosperar como personas, como naciones y como culturas también, ¿no? Pensar que las cosas irán bien sí o sí, sin basarse en los datos, es aplazar al futuro una caída que será más decepcionante y más frustrante si las situaciones no cambian. Además, nos hace perder conciencia acerca de lo que es el locus de control. El locus de control es una variable psicológica que identifica la sensación que tiene una persona de ser consciente de tener el control de la situación. Las personas normalmente solemos atribuir el control de las situaciones que nos rodean, bien a nosotros mismos, bien a otras personas o bien a otras entidades, incluso, a veces nos recomendamos, ¿no?, a los santos, a los dioses, ¿no?, al Estado, ¿vale? Pero, claro, no dejan de ser ese tipo de pensamiento que cede la responsabilidad o el control de nuestro destino a entidades que son ajenas, digamos, a nuestra voluntad, no deja de ser un posicionamiento que a nosotros nos exime de responsabilidades, nos hace sentir menos culpables, pero a la vez no nos permite avanzar y no nos permite asumir, sin embargo, la responsabilidad y el compromiso que se requiere muchas veces para actuar y resolver aquellas situaciones que nos provocan malestar y nos dañan. Al fin y al cabo, todos nos venden un discurso para llegar al poder e iniciar a administrar una maquinaria que supuestamente debería llevarnos a la felicidad, debería llevarnos a hacernos sentir más felices, ¿no? Y, claro, los principales políticos, la principal ideología que se apoyan en esa dialética son las que defienden la igualdad y la posición del Estado como garante de esa igualdad. Por otro lado, existen otras ideologías que defienden la libertad y la autonomía de las personas y que, por ello, entienden que la igualdad impuesta desde el Estado supone una limitación al crecimiento espontáneo de las personas. ¿Por qué esto? Porque crecer de acuerdo con lo que son las aspiraciones de una persona puede generar desigualdad. Pero, claro, forzar a una persona o a una entidad a no crecer porque si no se genera desigualdad también es forzarla o acostumbrarla a una mediocridad. ¿Por qué? Si puede hacer más, no va a poder hacerlo porque se le impide desde fuera. Por el otro lado, la igualdad también supone garantizar oportunidades para aquellos que no quieren o no pueden crecer y ofrecerles recursos con el fin de que se igualen a aquellos que quieren crecer pero están, por así decirlo, capados hacia arriba en sus ambiciones. Es así como se regula la igualdad desde un organismo que centraliza y hace de árbitro para que nadie destaque, para que todos puedan tener de todo. Lo cual es una forma de mediocridad. ¿Por qué? Porque impide que aquel que pueda crecer, crezca. Y hace que aquel que debería esforzarse o pudiéndose esforzar para lograr ciertas cosas no se esfuerce. ¿Por qué? Porque le vienen dadas directamente desde fuera. El pensamiento liberal defiende la libertad de las personas de autodeterminarse como tales y poder aspirar a aquellos que ellos mismos se propongan. Los límites en ese sentido los ponen las personas. Y por el otro lado, las filosofías e ideologías que defienden la igualdad, ¿qué es lo que defienden? Defienden que haya una entidad que garantice que todas las personas puedan acceder a un mínimo, puedan acceder a unos criterios que les igualen entre sí y que, bueno, si alguien destaque, nos destaque mucho más respecto a los demás. Tanto por exceso como por defecto. Al fin y al cabo, estas dos posiciones, ¿qué es lo que pretenden hacer? Pretenden, desde distintas vías, garantizar a las personas un camino hacia la felicidad. Básicamente, la política se convierte en encontrar los medios y los caminos para conseguir que las personas sean felices. Desde una perspectiva, se defiende que las personas pueden ser felices siendo libres y pudiéndose expresar en base a sus propias ambiciones y poder alcanzarlas, ¿no? Y por el otro lado, se considera que las personas van a ser felices si viven en comunión con los demás y dentro de unos estándares en los que nadie destaque mucho por encima de los otros y se puedan ver como iguales. En definitiva, votar a los políticos significa, y a los partidos políticos en general, significa adherir a una filosofía u otra, considerar que el camino hacia la felicidad lo marca la igualdad o lo marca la libertad. Sin embargo, no nos damos cuenta que no es posible lograr la felicidad sin la libertad. Fíjate, es prácticamente imposible, te lo voy a demostrar en este vídeo a continuación. Que duda cabe de que la libertad y la felicidad son dos valores muy perseguidos. Aunque últimamente parece que nos hemos olvidado del primero, de la libertad, y nos estamos centrando más en lo segundo. Queremos ser felices. La felicidad y la libertad tienen un gran diferencial, si lo pensamos. Y ahí es donde debemos de razonar al respecto. La libertad es un valor fijo y permanente. La libertad a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad apenas ha cambiado como concepto. Desde la época de los esclavos egipcios, romanos, la Edad Media, ser libre y no serlo, estaba muy condicionado a toda una serie de cuestiones del día a día de las personas. Era muy fácil, muy fácil definir si una persona es libre o no es libre. Libertad prácticamente es considerar que uno es libre de poder actuar dentro de un sistema de normas de acuerdo con lo que es su propia conciencia, lo que cree que es correcto sin que ni otra persona ni el Estado interfieran y regulen y limiten su forma de actuar dentro siempre de ese marco normativo que está comúnmente aceptado por todos. Sin embargo, la felicidad no es un valor fijo y permanente. No ha permanecido igual en las distintas etapas de la historia. Lo que hacía felices a los egipcios no era lo mismo que hacían felices a las personas en la Edad Media y no es lo mismo que nos hace felices a nosotros. Lo que les hacía felices a nuestros abuelos es distinto de lo que nos hace felices a nosotros. Incluso dentro de las etapas de la vida de una persona, lo que nos hace felices a los 10 años no es lo mismo que nos hace felices a los 30, a los 40, a los 60, a los 80 años. El concepto de felicidad va cambiando, es cambiante a lo largo de las etapas de la vida. Para ser feliz parece que basta con que una persona viva de manera cómoda, holgada, sin esfuerzo, sin dolor. Algo que la dialítica del relato emocional, político, sabe manejar muy bien. No te esfuerces porque nosotros nos ocuparemos de ti. Te lo daremos todo. Nosotros funcionamos y trabajamos para tu seguridad. No tendrás nada y será feliz. Habrás oído hablar también de esa frase que últimamente se escucha mucho, ¿no? Pues, sin embargo, sin embargo, para ser libres hay que luchar y esforzarse. Si piensas en la época, en la historia de la humanidad, ser libre siempre ha significado luchar por ello. Siempre ha significado importantes conflictos para la libertad. Por lo tanto, para ser libre hay que luchar y esforzarse. Ser libres, además, implica estar abierto a todo lo que ocurre porque en eso consiste la libertad, la libertad de poder actuar, ser consecuente con las acciones de una persona y obtener resultados que a veces son favorables y a veces son desfavorables. Tanto en lo bueno como en lo humano, la libertad garantiza las dos partes, mientras que la felicidad lo que hace es tratar de excluir el sufrimiento. Por tanto, el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento son ingredientes que forman parte y son necesarios dentro del concepto de la libertad. Y claro, si ser libre supone esfuerzo, dolor, sufrimiento a veces, incluso lucha y pérdidas, oye, si puedo ser feliz sin todo esto, ¿por qué no serlo? Sobre todo cuando otros se van a encargar de tu felicidad. Y es por eso que a día de hoy la gente prefiere ser feliz a ser libre. Si le das a elegir, prefieren ser feliz a ser libre porque la libertad requiere un compromiso muy grande con uno mismo, requiere ese desgaste, ese esfuerzo que ya no estamos dispuestos a invertir, sobre todo si alguien nos va a dar la felicidad y la podemos comprar en una máquina expendedora. Así, tan fácil, la compramos, nos la dan lo político con sus discursos, ¿no? Pero claro, la gente hubiera algo importante, algo importante que está dentro de la pirámide de Maslow, la famosa pirámide de Maslow de necesidades humanas que lo explica todo y es la necesidad de autorrealización. Cuando uno lo tiene todo, entonces surge, entra, por así decirlo, en el último escalón de la pirámide, que es el escalón de la autorrealización, es decir, empieza a quererte dedicar a cosas que a ti te realizan. Entonces, ahí es cuando te surgen nuevas necesidades. Y claro, nuevas necesidades significan nuevas ambiciones. Y claro, esto nos demuestra que uno no puede ser feliz si no es libre, porque tendrás que disponer de esa libertad para atender a esas nuevas necesidades y satisfacer esas nuevas ambiciones, ¿no? Si no, quedarás insatisfecho y no te sentirás feliz, ¿verdad? Y claro, el Estado no tiene la capacidad de atender a tus necesidades conforme vayan cambiando, porque la necesidad son muy cambiantes entre personas, entre distintas épocas de la vida de la persona y el Estado no tiene esa capacidad de ofrecer servicios personalizados, adaptados a las necesidades y a la ambición de cada persona, adaptados a su subjetividad. De hecho, en el momento en el que tienes nuevas necesidades para sentirte feliz, automáticamente, fíjate lo que va a pasar, automáticamente te convierte en aquella persona que quiere destacar sobre los demás y claro, desde la perspectiva de los demás, aquella persona que entonces quiere romper la igualdad, quiere generar desigualdad y entonces te convierte en ese emprendedor incómodo que quiere crecer por encima de los demás. Y claro, ahí viene papá Estado que entonces no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque la felicidad se logra a través de la igualdad. Y entonces lo que pensabas que te iba a hacer feliz se convierte para ti en una prisión. Sí, pensabas que te iba a hacer feliz, que otros cuidaran de tu felicidad, que otros te lo dieran todo, cubres todas tus necesidades, es cierto, surgen otras necesidades, quieres atenderla porque el ser humano es así, de ambicioso, y ya no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, porque estás dentro de la prisión de la igualdad. Tú mismo, tú mismo, te conviertes en víctima del sistema que has alimentado. Lo que no se da cuenta la gente es que si piensa que su felicidad puede ocurrir renunciando a la libertad, se equivoca. Se equivoca. Nunca jamás te hagas responsable de la felicidad de otra persona, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni hagas responsable a los demás de tu felicidad. Para tu bien y para el bien de los demás. ¿Por qué? Porque generarás relaciones de dependencia que son relaciones tóxicas. ¿Por qué? Y con esto termino. Con esto termino. Porque en el momento en el que una persona otorga a otros la responsabilidad de hacerle feliz, entonces, en aquel momento, será cuando automáticamente perderá la capacidad de serlo. Como ves, te acabo de mostrar de que no hay felicidad sin libertad. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si no te ha gustado, dislike. Pero escríbeme por qué. Bien, compártelo, compártelo con aquella persona que crees, a la que crees que le puede ayudar. Un vecino, un amigo, una amiga que está pasando por un mal momento, personas que están en relaciones tóxicas, también les puede servir. Personas que están en trabajos que no les satisfacen, que toman la rienda de su vida, son libres, pueden ser libres. Las limitaciones se las ponen ellos, te las pones tú, me las pongo yo muchas veces en mi día a día y tenemos constantemente que estar analizándonos para liberarnos, porque sólo a través de la libertad y cómo vamos a poder conseguir ser felices. Suscríbete, suscríbete también al canal porque van a salir más vídeos como este, dale a la campanita para recibir información del momento en el que voy a publicar el próximo vídeo y como siempre nos vemos. en el siguiente. ¡Mua!